¡Vamos! 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 ¡Tiro! Minuto y medio. Amarro ahí, chicos. Amarro uno, eh. ¡Vamos! 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 ¡Pego en potencia! Sigo paro de los costados también, eh. No me quedo clavado ahí en el medio. Fuego al costado de la bolsa, al revuelo de la bolsa. ¡Un minuto! ¡Termino! ¡Y nos vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Amarro, amarro. El refe tiene que estar cerca, eh. No puede estar ya sanándose las narices. ¡30 segundos! ¡Termino! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Último, 10 segundos. Tiro sin parar en potencia. Agarrola también. ¡Va! ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡5, 6, 7, 8, 9! ¡Tiempo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos!